Cuando tira un zapato, ahí se queda Creibas que no había de ayer Amor como el que perdí Tan al pelo lo jayé Que ni me acuerdo de ti Una sota y un caballo Burlar se querían de mí Ay, mala ya quien dijo Miedo, si para morir nací Amigo, les contaré Una acción particular Si me quieren, sé querer Si me olvidar, posea olvidar No más un orgullo tengo Que a nadie le sé rogar Ay, que la chancla que yo tiro No la vuelvo a levantar Ay, 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 no lloro No más chillo Ay, 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 ay Que viven los solteros Que mueran los casados Ay, 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 ay Amigo, les contaré Una acción muy particular Si me quieren, si me quieren Si me quieren, se quieren Si me olvidan, posea olvidar No más un orgullo No más un orgullo tengo No más un orgullo Aguantar No más un orgullo No más un orgullo Gracias.